Me atrevería a decir que los arrecifes de coral son los ecosistemas más importantes de todo el mundo. Absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno y de ellos depende el 80% de toda la vida marina. Sin embargo, están desapareciendo y a un nivel impresionante. El calentamiento global causado por las altas emisiones de dióxido de carbono está llevando el océano a temperaturas nunca antes visto, lo cual es perjudicial para toda la fauna. La contaminación por plásticos y los químicos presentes en los protectores solares convencionales están matando poco a poco estos hermosos ecosistemas coralinos, ya que las osantelas mueren dentro de los corales, el coral se torna en blanco y luego fallece. Por eso hemos creado Ecoprotector Solar Whitsill, un protector solar 100% amigable con los arrecifes de coral y con tu piel, pues te brinda un factor de protección de 30 FPS. También está diseñado con ingredientes 100% de origen natural. Además, con tu compra apoyas nuestra campaña Whitsill Saving the Reef, en la que tenemos como meta limpiar hasta 10 toneladas de basura por año de las playas y llevar ese plástico a su proceso de reciclado para después hacer nuestro envase. Llevamos nuestro proyecto a todo México, pues queremos expandirnos por el mundo. También apoyamos otros proyectos en restauración de arrecifes de coral. Somos Ecoprotector Solar Whitsill, un proyecto por los océanos.